Nos vamos ahora a un contacto telefónico con la señora Laura Coizet. Laura es ex intendente municipal de Saturnino María Las Piur. Y teníamos la información, la compartíamos este fin de semana, del fallecimiento del señor Víctor Camisazo, una persona muy reconocida por su labor política en Saturnino María Las Piur, intendente municipal. Bueno, luego acompañando también a su esposa Delia, cuando ella fue la intendenta. Una persona que ha marcado, ha marcado muchísimo a Saturnino María Las Piur y a la región. Así que queremos hablar con Laura y hablar un poco de una semblanza de Víctor. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Andrea. Buen día a toda la audiencia. Bueno, te llamamos a vos porque, bueno, hemos visto también, además, por supuesto, de los saludos de condolencias del Partido Justicialista de Las Piur, de la misma municipalidad también. Vos has tenido un mensaje así como muy afectivo, ¿no? Acerca, creo que, de una de las figuras que te ha llevado también a vos al mundo de la política en Las Piur. Sí, realmente, bueno, un día muy triste para la localidad, porque, bueno, para la localidad como pérdida de un ex intendente, un vecino y, bueno, un político y una persona extraordinaria que supo construir, trabajar por la construcción social desde todos los ámbitos con un vínculo especial tanto con las personas que eran sus seguidoras como con los adversarios políticos, porque él siempre tuvo buena relación y, bueno, yo creo que por eso, en todos sus cinco periodos, él pudo llevar adelante y construir y ver más allá y hacer cosas que pusieron a Las Piur a la vanguardia en un momento de todos los pueblos de la zona, porque Las Piur creció y progresó muchísimo con su actividad. Siempre fue una persona que tenía ideas futuristas, ideas innovadoras y, bueno, y un líder político impresionante. Con nosotros una relación muy, muy especial, porque, como vos te acordás, Luis, en su momento también tuvo su participación política en la Unión Cívica Radical y fue tribuno de cuenta dos periodos y después fue concejal. Y, bueno, tenía siempre una relación de amistad, siempre consultaba a sus opositores, siempre era una persona que tenía en cuenta las ideas. O sea, que sabía construir y comprometer a la gente más allá de las ideologías políticas y por eso todo el pueblo participaba y todo el pueblo estaba en todo lo que él proponía. Se hicieron cosas muy importantes durante todos sus periodos. Y, bueno, después cuando me tocó a mí, él sabía de mi ideología política, pero también sabía de la complejidad de la situación con respecto a lo interno, familiar, porque había que ir a preguntarle al esposo de una persona que tenía otra ideología si podíamos llevar adelante ese proyecto político. Así que, bueno, se dialogó y, bueno, muy respetuoso y él siempre, siempre me enseñó, me acompañó, creyó en mí. Así que, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño a los dos, Delia también, que nos apoyaron, siempre nos fueron con nosotros unas excelentes personas y trabajaron para la actividad, los dos como nadie. La verdad que realmente fueron personas que dejaron una impronta en la localidad que creo que cada uno, de una manera u otra, seguidor o adversario, o de todas las formas, tiene algún recuerdo de algo positivo con Víctor. Vos sabés que me acuerdo, y justamente se da la casualidad, ¿no?, el fallecimiento de Víctor, el fallecimiento de Carlos Menem, y él, así lo tituló la voz de San Justo, el intendente más menemista de toda la región. Sí, exactamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Menem, ahí en la región, pero yo todavía no vivía, fuimos, por casualidad, porque había, en esa época, se comenzaban con las fiestas provinciales de la Baquillón, hablando argentinas, en grandes exposiciones, y estaba como invitado Carlos Menem, y, bueno, lo conocimos ahí, lo vimos. Sí, yo también lo conocía, un Menem con patilla, Laura, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El otro Menem, el que se mostró para las elecciones, bueno, que era un Menem del interior, ¿no?, un caudillo también. Y así es, y él mantuvo, Víctor, esta proximidad, este trabajo también cercano con el Gobierno Nacional, y me imagino que esto habrá ayudado mucho para el desarrollo de cada una de las ideas que tenía para el crecimiento de las PUR. Sí, 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 pero más allá de eso, él siempre con todos, tuvo buen vínculo con todos los gobiernos provinciales y nacionales, y, bueno, eran otras épocas y se trabajaba distinto, también había más vínculo con Buenos Aires, y más, digamos, más vínculos también con la provincia, era otra estructura política la que había. Y él era muy especial, muy particular, era una persona simple, era una persona del interior, pero muy visionaria, y con las cosas muy claras, muy insistentes. Así que es muy recordado por eso, porque era una persona que no se quedaba, no se quedaba con una negativa, con que no lo recibieran, era una persona que trabajaba y chiquía, y, bueno... Lograba, y lograba. Lograba, sí. Lograba, claro, claro. Logró muchísimo. Imagínate, yo lo que recuerdo cuando llegué a las PUR, bueno, toda la parte que ahora ves como ese parque con el centro cívico, no era así, eso fue todo proyecto de la gestión de Víctor, cuando primero se hizo un parque, eso estaba donde hoy es la biblioteca, la vieja estación de tren, y ahí paraba el colectivo y había un cruce como en todos los pueblos. Y, bueno, él le puso en valor ese centro cívico, partizó, realizaron, bueno, el dispensario, revalorizó la cultura, yo trabajé con él también, comencé trabajando como directora de cultura. Claro. Sí, sí. Comenzamos con el coro, con una actividad cultural en ese momento, en el 90, en el 87, había muchísima actividad cultural. Y era promotor de todos, era abierto para trabajar con todas las propuestas que venían a traerles. O sea, era una persona que sabía estar con la gente, era muy querido por eso, porque estaba mucho con la gente. Ah, muy bien. Cercano, cercano entonces con las personas, y me estás contando que, bueno, tratando de estar también con todos por igual, los que lo seguían, el peronismo, el pueblo peronista de la Espiur, y, bueno, el radicalismo también, en una localidad en donde está bastante dividido, ¿no?, el sentir político. Sí, sí, a pesar de que, bueno, eran adversarios, cada uno su ideología, cada uno tenía sus candidatos, como todo, ¿viste?, como es la política que hay gente que está afado, hay gente que entiende que, por más que vos tengas otra ideología, podés construir un conjunto, porque se trata de llevar progreso y se trata de llevar cosas buenas que beneficien a todos en la localidad. Bueno, yo creo que eso es lo primero que debe entender una persona que quiere hacer política, no importa del lado que esté, que, ojo, estás al servicio y trabajando para la gente. Muy bien, claro. Esa es la posición que tomé yo y que creo que hay mucha gente que quiere construir, tiene que tomar o toma, y, bueno, la gente que a Víctor lo apoyó haciendo de otra ideología, fue la que ayudó también a progresar en la localidad. Claro, claro, claro. Y, bueno, lo apoyó con la cotidiana y lo apoyó con el voto, porque él cuando se presentaba y se tenía de estas renovaciones siempre tenía el apoyo de la gente que lo votaba. Sí, 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 sí. Siempre... Siempre... Siempre tenía mucho apoyo de la gente. Bueno, las elecciones siempre se daban que en la parte de la provincia siempre fue un pueblo muy radical, las figuras. Así que siempre se daban en las elecciones que en la provincia se ganaba por muchísimo y, bueno, y en la intendencia se ganaba... Ganaba Víctor siempre por muchísimo. Claro, ganaba el radicalismo en la provincia y en la intendencia el peronismo. Mira vos. La gente lo votaba Víctor. La gente lo votaba, sí. Claro. Bueno, un hombre que se ha brindado mucho a su comunidad y, bueno, por eso también ha recibido el reconocimiento en estos momentos de su partida de esta tierra logrando, como vos bien decís, dejar a Las Piur con obras que, bueno, hasta van a ser para beneficio de los que están hoy en Saturnino María Las Piur y de las generaciones que vienen. Sí, el mismo pavimento, o sea, cosas importantísimas. Se transformó el pueblo, como te digo, que pasó a la vanguardia de muchos pueblos de la zona que con ese tipo de obras es decirte, pavimentamos todo el pueblo. Tenemos una terminal de ônibus que ahora vos lo ves o esto tenés que retrotraerte 30 años atrás cuando no había recursos, cuando no había posibilidades, cuando no tenías, tal vez a los dirigentes de esas localidades pequeñas no se les escuchaba tanto y, bueno, y él logró todas esas cosas. Una escuela secundaria nueva. Sí, claro. Muchísimas cosas, muchísimas, no me quiero olvidar, pero de cosas que cambiaron el estilo de vida de la gente que le dieron, digamos, una mejor calidad de vida, en salud, en todo. Te paso aquí un minuto con mi esposo que te quiere decir también. Ah, qué lindo, qué lindo. Te voy a recordar. Está bueno, está bueno. Gracias, Laurita. Un saludo a toda la audiencia. Bien, la estábamos escuchando a Laura Coisea, ahora lo voy a saludar a Luis Freiría. Luis, ¿cómo te va, Luis? Hola, Andrea, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, lo decía bien, Laura, miraba justo, también lo has conocido desde la mirada tuya, también el trabajo desde alguien que ha estado representando la oposición cuando él era intendente. Sí, yo fui durante cuatro años en el Tribunal de Cuentas por la oposición y doce años en el Consejo por la oposición. Bien, sí. Fui candidato a intendente y la última vez que él fue a su reelección fue contra mí en el año 98. Sí. Cuando gana de la Sota la provincia. Y bueno, lo que decía Laura, siempre nos respetamos muchísimo, era una persona con la cual podíamos discutir pero acaloradamente, pero terminamos la discusión, en las reuniones, y te decían, sí, vamos a comer un asado, vamos a comer algo, y se terminaba todo. O sea, se discutía donde había que discutir y después de ahí seguimos siendo vecinos y amigos. Siempre, recuerdo la campaña política en ese entonces donde jamás hubo un agravio de parte de uno, o sea, cada uno iba con su apuesta, con su idea, y bueno, la gente decidió y se terminó la elección y seguimos conmigo. O sea, lo que más valoro yo de él es de toda la vida. y bueno, cuando te encontró Laura recién en el momento que cuando él decide que Laura debía ser la candidata intendenta, yo siempre cuento que me parecía que era un hombre que iba a pedir la mano de una hija para matrimonio porque llegó a mi casa y me preguntó si podía hablar conmigo para preguntarme si podía hablar con Laura para ofrecerle la candidatura intendenta. Claro, claro, claro. La verdad que lo pinta de cuerpo entero por el respeto y por la forma que se manejó en una situación así, que no era fácil realmente como te dijo ella, o sea, yo vengo de otro partido con una militancia y ella iba a ser candidata por un por el partido que era en ese momento oficialista, así que claro, claro, mirá vos, sí, sí, es verdad. Bueno, vos ya sabías que Laura era peronista cuando te casaste, Luisito. Sí, sí, eso era así, pero o sea, la situación no era fácil plantearla y claro, mira, la gente lo supo manejar muy bien eso, ¿viste? Bien, lo que me están contando lo puedo manejar, yo creo que sí, realmente, no hay muchos casos, me están contando también porque yo lo he visto, yo ya cuando empezamos con las coberturas ya estaba Dilia, su esposa, él la acompañaba siempre, una persona que me quedaba muy respetuoso, una persona de escuchar mucho, ¿no? ¿viste? que miraba y escuchaba. Sí, 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 sí. La personalidad era de observar, digamos. Sí, sí. Claro. Bueno, la verdad que una pérdida la lamentamos mucho como político, como persona, como amigo, porque realmente ya pasó a ser un amigo de la casa y él, bueno, nos escuchaba, nos consultaba muchas veces, realmente, bueno, fue un adelantado también para su época, ¿no? Bueno, y soñó un Laspiur que lo pudo hacer, lo hizo desde la gestión, él como intendente, luego con Dilia que siempre estuvo, su esposa, y después con Laura, ¿viste? que estuvo, fue un equipo de gestión, era. Sin duda. Claro. Bueno, Andrea, te paso aquí con Laura. Bueno, gracias Luis, gracias, ¿no? Gracias por tu aporte también. Bueno, Laura, qué lindo también que Luis pueda también sumarse a esta charla porque, bueno, es como vos estás diciendo, el fallecimiento de Víctor Camisazo es la parte de un líder político pero también de un vecino de Laspiur y así lo siente la gente de la comunidad. Sí, sí, totalmente, un amigo, una persona que supo estar y escuchar a cada uno, como vos decís, era una persona de escuchar mucho, de acompañar, de siempre ser valorado y saber cuál era su lugar porque a lo largo de los años y después después le tocó retirarse de lo que él también amaba y bueno, dejar a su esposa Delia que también trabajó muchísimo después acompañarme a mí, acompañarla a Delia en su tarea de la legislatura que también fue muy importante, él dejó todo para estar con ella en Córdoba y para para acompañarla y bueno, tampoco es fácil siendo que él también a él le gustaba la política y bueno, seguía con su actividad pero también subió en su rol y fue desde ese lugar una persona muy importante y clave para muchas cosas siempre sabiendo cuál era cuál era su espacio claro y cómo el espacio como persona así que bueno realmente yo los valoro mucho porque a mí me acompañaron en como te decía en mi gestión y en en lo cotidiano claro porque eran personas muy humanas con toda la gente de la localidad yo creo que no hay casa que no te puedo decir que que han que han estado presentes ante alguna necesidad o ante alguna enfermedad o acompañamiento y bueno son muy queridos toda la familia sus hijos también así que una gran pérdida claro bueno las condolencias un abrazo grande para para Delia ¿no? la querida Delia que bueno son momentos difíciles pero bueno está lindo también el hecho de hacer esta semblanza para que para descubrir quizás para muchas personas esta esta presencia de este gran dirigente de Saturnino María Laspiur el señor Víctor Camisazo Laura Luis muchas gracias ¿no? un abrazo gracias a vos y a toda la audiencia y yo creo que es responsabilidad nuestra mantenerlo vivo con estas cosas porque se merece que lo recordemos siempre por todo lo que nos dejó y todo lo que trabajó muchísimas gracias muy bien así así es seguramente ¿no? y ha tenido muchos reconocimientos también ahora en palabras muy emotivas en estos en estas horas enterándonos del fallecimiento de Víctor Camisazo bueno chau Laura chau muchas gracias